Buenas a todos gente, acá Fede, voy a hacer un video tutorial bastante tonto, pero la mayoría de la gente o no sabe o no lo conoce o por cualquier cosa, que se yo, como usar el Discord, como entrar al Discord, primero que nada que es el Discord, el Discord es un programa para reconocimiento, para chat por voz digamos, también uno tiene para hablar, con el micrófono, tiene para hablar escribiendo, funciona una onda WhatsApp, digamos, es una aplicación para la computadora, para hablar por micrófono, lo pido mucho porque ayuda a la organización del clan en cuanto a eventos, a la organización de los parties y cuando hay que hacer reunión de 10 personas o más. Bueno, primero que es lo que hacemos, nos vamos a Google y ponemos Discord, fácil, totalmente fácil, nos vamos al Discord, lo primero que nos sale, le ponemos Download para Windows, una vez que lo tenemos, lo instalamos, una vez que lo tenemos instalado, acá tenemos el Discord, este es el Discord. Bueno, en este momento yo estoy muteado, porque bueno, estoy grabando, pero como verán, acá tenemos las cosas donde podemos poner las cosas, los anuncios, por ejemplo, que yo voy haciendo del guild, bla bla bla, con todas las guías, etc. Estos son los channels de voz, ahora dirán, una vez que entro al Discord, ¿qué hago? Bueno, se van a tener que crear una cuenta, después de crearse una cuenta, van a tener que ir al botoncito de más, que van a tener acá, seguramente, y le van a tener que poner unirse a un servidor, y les va a pedir una dirección, ¿bien? ¿Qué dirección tienen que poner? Básicamente, la dirección que en el clan, esta se aprieta en el CTRL G, está acá. Es lo mismo que yo puedo, acá, ver, invitar personas, esto no le den caso, porque si lo pongo en permanente, siempre es la misma cosa. Si ustedes esto lo copian, o lo tienen de algún lado, alguien se los pasa, o me agregan como mío, le hacen ahí, se unen. Una vez que se unan, van a estar en estos canales de las personas que están en línea, o las personas que están desconectadas. Si quieren entrar a los canales de voz, tienen que hacerle click a alguno de los canales de voz, por ejemplo, general, acá hay uno del wow de Chris, esos son los canales de voz, y lo demás son canales de chat, que los tienen predefinidos para, bueno, para ciertas situaciones. Así que, bueno, esa es una breve explicación de cómo entrar al Discord, espero que ya entiendan de que no es tan difícil cómo usarlo. Nada más, discárguenlo de acá, de esta página de Discord, se los voy a dejar de última en el video. Luego copian la URL, digamos, de nuestro Discord, que es este, y ya pueden entrar al Discord. Cualquier cosa, de última, me avisan, y de último los agrego como amigos, bla, 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 o también lo voy a dejar aceptado en el video de YouTube. Espero que les sirva, y que ya dejen de preguntar tantas veces cómo entro al Discord. Directamente les voy a pasar el video y véanlo.